ya m el rosaíto 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 pero huevón yo me tiré ya voy que viniste a la misma casa mía tengo tengo una pistola si tú te viniste conmigo con Lizón me están disparando me están disparando de arriba de arriba de arriba de arriba ojo venga para acá cabrón para acá dónde me están disparando me están disparando vamos para acá ven 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 corre pero de dónde están disparando no pero no sé dónde están hueón recoger cosas oye no sé dónde están no sé dónde están no sé dónde están mírame mírame me pegué 20 por arriba me vine a ayudar a los chiquillos yo voy para allá yo tengo la caña de pescar ojo dónde están ustedes hueón Javi dónde estáis estoy llegando aquí a una cuestión como una casa no sé qué cabrón movámonos movámonos nos matándome a matar ¿dónde estáis hueón? no sé hueón que está allá están matando a los hueones y vamos a matar a la gente no yo no dije nada pero no po si estamos arrancando por dónde estaban ustedes po weón si po y ahora ando por ejemplo con un H y si quiero estar con la pistola que hago el 1 bueno tomenos uy gracias tomenos no voy a cambiar tomenos se ve bien el stream no se pega la hueón no se puede decirte si no sé dónde están hueón let the happy youtuber oscar 8 no creo lo eliminé lo eliminé espérate Javi no hagas nada ahí está el mati ahí está el mati ahí estáis te vi ahí está rechucha vos Javi si todavía no puedo ir para allá ah bien me muevo ya pero si ¿pa dónde? eh ¿pa dónde vi? ¿pa dónde estáis? atrás tuyo atrás tuyo atrás tuyo atrás tuyo atrás tuyo sí nos vamos a encontrar de frente ahora se me colizona jeje ¿a dónde estáis? aquí mira juhuuu a ver Ibai ya jiji toma a ver no 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 jajaja jajaja si 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 chush mira 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 gaza hay gente disparando no vóker quiencito tú vete po hueón ahí están javi bájate Con cual, con cual Colé, 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 colé Oh, mira No agarres las cosas, no agarres las cosas Maricón Maricón tuyo Ya me buscáis, vamos Ah, me está ahí Dale, dale Dale, dale, dale para allá Eso, eso, pasa por el puente Pasa por el puente Si, ¿cómo manejo yo? Ah, chucha Me caí, me caí, me caí Cambio, cambio, cambio Pense porque yo me tiré para abajo para asegurarme con esto La poción Regálame la No, no, no Ya, busqué no tengo Yo tampoco, si estoy cero, estoy en cero Se nos queda el Mati, se nos queda el Mati, güey Ya, pues Mati, corre Ya, cago uno más, vámonos más, vámonos más, vámonos más Vámonos más El Mati está con lag, güey, vamos nomás, Kevin Uy, está que es troll, vámonos más, no sé, igual tiene la Aléjate, pues Kevin Pero hoy el culo Mira, perdimos 20 de vida, güey, pobre que moramos, güey Ojo, hay que quitar ojo el Sharky Están disparando Sí, 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 esperate, esperate Sí, 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 ahí está Están disparando Lo maté, lo maté, lo maté Mátenlo, mátenlo, mátenlo Buenísimo Yo soy Kid, Ted, Tom Mira, mira, están matando a la Javi, güey Buena, Javi, mi cacho se la pitió Una concha, es tu madre, güey Yo igual jugaba, pues hijo Te robé las cosas, Javi, ya Qué mentirosa, güey Oye, no, si antes jugaba, pero por el teléfono ¿Dónde vamos? Uh, están disparando, güey Sí, pero no sé de dónde, güey, muévanse, muévanse Ahí está Ay, conchete, vale Buena Buena Están disparando, siguen disparando, siguen disparando Necesito, necesito Pero, güey, aquí encerrado Aquí encerré, aquí encerré A mí, ni, o güeyvan Pero no, no lo rompáis, pues, güeyvan ¿Cuánto quieren que anoche, güeyvan? ¿Qué anoche? ¿Dónde vamos? ¿Vamos al drop? Sí Y campeemos de ahí Ahí hay dos, ahí hay dos En el agua, en el agua hay dos Sí, sí Tres, son tres, son tres, son tres Yo le estoy disparando al del medio ¿Me escuchas, cierto? ¿Me escucho bien? Sí Sí ¿Me están disparando por atrás? Me están disparando por atrás, están disparando por atrás, cabrón Kevin, están disparando por el lado, están disparando por el lado, Kevin Ah, estoy muriendo, güeyvan Javi, ven, 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 Javi, métete pa'cá, métete pa'cá, métete pa'cá, Javi, por favor No, no puedo avanzar Ay, me agarré la Javi, ¿cómo la suelto? ¿Cómo la suelto, güeyvan? ¿Cómo la suelto? Corre, Javi Vámonos, güeyvan Pero, ¿cómo la suelto? ¿Cómo la suelto? ¿Huevón, cómo la suelto? Ahí está Mira, me viniste a tirar donde me iban a matar, por... No te salvé, te salvé, te salvé Claro Ay, qué buena, güeyvan Ay, qué buena Javi, te juro que nunca había hecho eso, no tenías idea de qué pasaba Aquí la Javi tiene harta palabra para regalar Degraciado ¿Llega ya la zona? Sí, sí, sí Mata un, güeyvan La derecha, hay un bala No, pero... No, güeyvan Mate uno, mate uno, mate uno, Kevin Mate uno, Kevin Bueno, tenemos que pidiarnos a uno No tengo bala, no tengo bala Pero si voy para allá yo, güeyvan ¿Qué es lo que hagan? Recién Estaba peleando, pero recién con uno ¿Están los tres vivos? ¿Les queda uno? Nos queda uno, nos queda uno, nos queda uno Nos queda uno, uno vivo Está acá, está acá, está acá, está acá Está acá, está acá, está acá Pero no, no, güeyvan, no construyes Ahí está, lo malé Güeyvan, soy el fornini de los forninis ¿Qué lo agudí? ¿Y yo lo que construí? Puro estorbando en las construcciones Está ahí, güeyvan, no lo vamos a tomar por puro ¿Todo listo? Oye, pero la Javi, güey La pesqué de las mechas, güey, me la llevaba no sé para dónde Y me fuiste a tirar donde estaban disparando más, güey Es que ahí recién descubrí cómo tirarte Me tiraste como un saco de papá ¿Sí? ¿Cierto? Sí ¿Puedo entrar de cuerpo, no? Sí, me gustó el viaje Sí, bueno, antes de morir Su paseo antes de morir Sí Pero no sé